Esa es una frecuencia Esa es su mundo, su idioma Que tiene ganas de bailar Báilale, báilale ¿Qué pasó con los que fallieron? No hay hombres en esa noche, ¿qué pasó? Solamente los que estamos trabajando, ¡qué bárbaros! Hombres fieles y trabajadores de este lado Báilale, báilale Eso, báilalo Escucha la música Hombres fieles y trabajadores de este lado Báilale, báilale 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 ¡Baila! ¡Baila alquiestrato! Otra de mitad, otra de mitad ¡Santa la música! ¡Solidóxico para ti! ¡Solidóxico para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!